Me quito de loco, me quito de que vivo una vida que no es la correcta. Y yo estoy aquí, que todos habéis visto una cosa bonita, donde hay un Dios que me quiere, que me ama, que me quiere, que me quiere ayudar. Ustedes no saben cómo uno sufre, el dolor, ese vacío que yo tengo. Y tener ese Dios que me quiere, mira, hay cosas que hay que dejar. Y esto es uno. Siempre va a hacer un salón. ¡Oh, sanidad! ¡Oh, sanidad! El milagro de Dios, milagro de Dios. Que me sale, que me jude, para que vivir esta vida tan mala. Aquí en Ducada volaría por mí. Aquí en Ducada volaría por mí. Tú volar por mí, tú lo agradezco, me hace falta la reflexión. ¡Gracias! 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 Siguiendo con el programa, que nos vamos a participar, una participación especial por hermano Luis y su hijo. Con la canción, la barca. Con la canción, la barca. Y que nos ayude con las luces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!